Saludos, les damos la bienvenida a las cápsulas informativas de la Clínica de Desarrollo Económico y Comunitario. El tema que de hoy será las compañías de responsabilidad limitada. Aviso. Esta cápsula informativa se basa en información provista en la guía para planificar y comenzar una empresa en Puerto Rico. La misma ha sido preparada por la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario Organización de Autogestión 2022 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El propósito de esta cápsula es ser un instrumento de referencia. El tema que se atiende son las orientaciones básicas al momento de planificar una compañía de responsabilidad limitada, pero no se sustituye el consejo legal de una abogada o abogado licenciada o licenciado. Las leyes y reglamentos utilizados para su redacción fueron consultados antes de su publicación. No obstante, con el paso del tiempo, tales leyes y reglamentos pueden sufrir enmiendas o ser derogadas, por lo que se aconseja revisar y actualizar la información al momento de utilizarla. Al final de la cápsula se exponen las referencias utilizadas en este instrumento, en adición a una advertencia sobre el uso de la misma. ¿Tienes una idea de negocio y quieres saber si el modelo de responsabilidad limitada es el mejor para desarrollarla? Entonces se encuentra en el lugar indicado. A continuación, le explicaremos los beneficios y aspectos a tener en mente antes de tomar una decisión. ¿Qué es una compañía de responsabilidad limitada o CRL en inglés? LLC, para Limited Liability Company. Es una organización que goza de las ventajas de la estructura de una corporación con la flexibilidad de sociedades civiles. Las CRL tienen personalidad jurídica propia. Una CRL puede pertenecer a una o varias personas. El nombre que se eleccione para la CRL tiene que ser uno exclusivo para la organización. ¿Cómo se crea una compañía de responsabilidad limitada? Las compañías de responsabilidad limitada pueden ser creadas por una o más personas. Para que la CRL cobre vida, sus miembros fundadores deberán presentar un certificado de organización en el Departamento de Estado y pagar la cantidad de 250 dólares. El formulario para el certificado es el siguiente. El proceso se puede hacer en línea a través de la página oficial del Departamento de Estado. Aquí les dejamos el enlace. El contrato operacional no se tiene que presentar ante dicho departamento. Una CRL se puede fusionar, consolidar o disolver con cualquier otra entidad si así lo desean los miembros y si consta en el contrato operacional. Una vez los miembros de la CRL decidan disolver, la liquidación y la distribución de los activos y pasivos deberán de hacerse según disponga el contrato. El proceso de disolución de CRL se encuentra establecido en el capítulo 9 de la Ley General de Corporaciones de 2009 según enmendada. En el contrato operacional se dispondrá si para disolver la CRL se requiere el voto afirmativo de una proporción mayor a las dos terceras partes de los miembros con interés. En cualquier caso, la ley establece que una CRL nunca se disolverá con menos de dos terceras partes de los interesados en esa acción. ¿Cómo se administra una CRL? La administración se ríe por el contrato de compañía de responsabilidad limitada que los propios miembros redactan. Este contrato establece las clases de miembros y administradores, al igual que los intereses que estos pueden tener en la compañía. La diferencia de clases y sus consecuencias deben aparecer de forma clara en el contrato operacional y certificado de organización. Proceso de votación en la CRL Los votos de cada miembro en la toma de decisiones tendrán el valor estipulado en su contrato de la CRL. De no estipularse nada en el contrato, cada voto tiene igual peso. Las decisiones se aprueban si hay más de un 50% de interés a favor de la decisión. Las compañías de responsabilidad limitada pueden tener diferentes clases. Aquí le presentamos dos ejemplos. A. Compañía de responsabilidad limitada con fin social L3C. Es una organización que funciona un fin social y a la vez tiene ánimo de lucro. B. Compañía de responsabilidad limitada que se organiza con el propósito de llevar a cabo una actividad de negocios. ¿Qué sucede si hay un accidente en tu compañía? Por ejemplo, una caída de una persona en la propiedad. En caso que surja un problema legal, la CRL le puede proteger en estas situaciones. La explicación es la siguiente. Primero, la CRL, por ser una entidad propia, responde de manera independiente a sus miembros protegiéndolos de demandas. Segundo, la CRL responde legalmente con los activos que tenga bajo su nombre y no con los bienes de los miembros de la entidad. Tercero, la CRL tributa como corporación pero tiene la opción de tributar como sociedad en donde las ganancias las tributan los miembros en sus planillas. Referencias Ley General de Corporaciones, Ley Número 164, del 16 de diciembre del 2009, según enmendada. Guía para planificar y comenzar una empresa en Puerto Rico, de la Clínica de Desarrollo Económico y Comunitario, Organización y Autogestión, Revisada 2022. Tratado sobre Derecho Corporativo, del profesor y licenciado Carlos Díaz Olivo, Edición Revisada 2019. Gracias por su atención y éxito con su compañía de responsabilidad limitada, Clínica de Asistencia Legal de Desarrollo Económico y Comunitario, Organización y Autogestión. Derechos Reservados Advertencia El contenido de esta presentación no se interpreta ni sustituye una consultoría legal de una abogada o abogado. La información expuesta tiene el propósito de orientación a la ciudadanía sobre las diferentes figuras jurídicas bajo la Ley de Corporaciones 2009, según enmendada.